No todas las víctimas de delincuentes ceden a las pretensiones de los ladrones. Una mujer cuando notó que un hombre quien se bajó de una moto, intentaba abordarla, decidió evitar que se llevaran sus pertenencias y corriendo llegó a este lugar que se ve en cámara. Es un sitio que está cerrado, sin embargo, de un momento a otro se ve una mujer que corre siendo perseguida por el ladrón. Cuando logra llegar a la puerta lanza su bolso al interior del solar, impidiendo que se lo llevaran. El hombre al ver frustrada su acción delincuencial ante la valiente acción de la mujer, decide abandonar el sitio. Sin embargo, fueron captados más adelante en imágenes que están en poder de las autoridades.